Con la opinión que sobre mi persona, sobre mi trayectoria, puedan tener algunos sectores, digo que es una opinión como todas las opiniones, que aunque no comparta respeto, porque respeto la libertad de opinión y la libertad de expresión en este país y en todos los países. Vengo de un país que es Uruguay, un país cuya corte electoral soy ministro hace más de 20 años y si de algo somos o estamos muy orgullosos los uruguayos es de tener una vocación democrática y una vocación por la libertad y en particular por la libertad de expresión muy señalada.